vamos a continuar nos habíamos dado el demonio este grandote ya no me acuerdo ni como funciona ni nada a ver era con esto hacíamos eso con esto nos agachábamos con este endiñábamos ahí saltar como es saltar vale vale hay más botones no me acuerdo mucho de de esto no sé que teníamos que hacer que tenemos que hacer no me acuerdo en el mapa no tenemos que ir a donde está la bandera con eso me conformo y como andamos andamos fatal vamos a usar ítems tenemos ítems no tengo nada ya no tengo con que curarme vale pero puedo cambiar de ahí puedo salvar cuando quiera esto de así ah pues sí se puede guardar cuando lo quiera yo no me acordaba de eso nada va vale vámonos avastar Pramuel 1111. Comenta. Ah, y el juego con el que confundí este y te dije que no había diálogos era el John Merlin. ¿El John Merlin? ¿Ah, sí? Ah, pues yo no sé qué juego es. No me suena. John Merlin, el joven Merlin. ¿Pero qué era? ¿Una aventura? ¿Una aventura gráfica o qué? ¡Hostia! ¡Hostia! Le ha reventado el de este. Me la voy a tomar ahora mismo esto. ¡Ahí! ¡Ah! ¡Hostia! Vale, ya no me acuerdo. Creo que para hacer... había un golpe especial y ya no me acuerdo cómo hacerlo. Era así. ¿Ah, sí? Es que Sega tenía que haber seguido también por este... es lo que comenté, ¿no? Cuando puse este juego, el mundillo de los cartuchos con chips especiales. Este juego tenía más de 40 MB. De la misma época. Sí. Que Sega estaba tan mal... estaba, o sea, mal dirigida. Tenía tantos frentes abiertos, tantas cositas. Pídate que me pique aquí en algún... Vale. Tico... Ahí estoy acá. Momentito que me he movido un poco. Se ha estropeado el montaje este. ¡Ese ha corrompido! Bueno, teníamos ya... No me acuerdo, conseguimos al demonio este... de fuego, pero era para acceder a algún sitio. Claro que soy de aquí. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vamos, Thor! También teníamos otras espadas, ¿no? No tenemos otras armas. Claro, teníamos esta espada gordota. Vamos a coger esta espada gorda. No lo sé, yo soy buena idea, ¿eh? Espérate. Ahí va. Y gasto espadas y de patadas. Yo espero que no, ¿no? No, venga, vámonos, vámonos. Me ha pasado el enemigo esto. No, ya estamos aquí. Tenemos que venir aquí, ¿no? Pues tengo que probarlo ese... John, ¿cómo es? Berlín, John. Pues si se parece a esto gráficamente un poquito nada más, ya merece la pena. No, y pues... John Merlín, ¿vale? Vale, 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 vale. John Merlín. O sea, puedo grabar cuando me diera ganas, ¿eh? Poquitos juegos de consola se podía hacer eso. Ir a por el otro lado, ¿no? Ir a por el otro lado. Tenemos que ir al rey... A papá, papá. Papá, papá. Podría estar haciendo una buena carrera universitaria medieval. Pero no, estoy ahí donde ha pasado. Míralo por YouTube echarle un ojo. Sí, ahora, ahora lo vamos a mirar. Vamos a mirarlo ahora. Espérate un segundito. Vamos a hablar con el rey y lo miramos ahora mismo. Vamos, corre, Thor, corre. Va a todos lados con prisa. Es que me orino. Entonces, te entiendo, Thor. Espérate, ¿qué me ha pasado? Ah, ¿qué dice papá? Ali, los soldados me informan de que hay muchos extraños grupos... Bueno, extraños grupos acampados al nordeste del Templo del Agua. Debes investigar la zona antes de que... ...hieran a los aldeanos. ¿Vale? ¿Y qué dice la hermana? Padre, está muy preocupado por ti. Yo también. Cuídate y vuelves a salir salvo. Ya está, esto, esto... ¿Qué me ha dado? Ah, que me ha recuperado un poco de vida. Ahora no. Ya cuando estés desconectado, tú sigue con el juego. Ahora no. Vamos a mirarlo ahora, hombre. Sí, lo tengo abierto todo. Y no tardamos nada, me quito. Vamos. Bueno, tenemos que ir a donde tenemos que ir. Tenemos que ir ahora a donde. Al otro punto nos han mandado. O sea, es que si estábamos allí al lado. A ver, ¿por dónde es? Es recto, ¿no? Totalmente a la derecha. Y luego para arriba. Vamos a matar a esa gentuza. Que están desanditos, están desanditos de que vaya el príncipe allí a liarla. Lo que pasa es que, claro, luego las revueltas políticas van a ser asombrosas. Viene aquí el príncipe y hace lo que le da la gana. Porque como es de la clase, de la nobleza, va a provocar una revolución. Y va a haber muchas muertas. Estos juegos también tienen el tema de que a veces son muy tramposillas. Porque alargan mucho... Muchas veces el juego con pequeñas trampas. Con pequeñas trampas. El tipo de que de repente te saca a todos los enemigos que te has cargado ya. De golpe. O... Toma. Bueno, para que parísome estoy dando a todo el mundo. Oye, mi demonio. Oye, mi demonio. Toma. Quiero eso. No, toma viento. Ah, toma viento, venga. Hala. Tenemos que ir a rastro, eh. Hostia. Me ha dado un correctivo. Un correctivo comunista. No sé lo que me han dado, pero creo que he subido de anime. Toma, toma, toma. Maldita rata. Maldita rata. Tenemos que seguir. Voy a pasar a los enemigos de todos. Yo no tengo, ¿no? Porque yo soy el príncipe. No tengo por qué. Soportar a esta gentuza. Vámonos. Ah, vale. Con el de fuego puedo abrir el camino este. Que había, había un camino por aquí. Sí, ya me acuerdo. No me acuerdo. Toma. Asqueroso. Caragón asqueroso. Vamos, Thor. Vamos. Ir aquí el camino, ¿no? Por aquí había un camino. Tengo que sacar al demonio. Bueno, al demonio, al duende, demonio, lo que sea. Yo no sé este juego porque no tiene diagonales, ¿eh? Lo de las diagonales no entiendo. Porque, ah, es Augusto. Ahora que sacar al demonio, espérate cómo era. ¿Cómo se sacaba? No, 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 no me acuerdo cómo se saca. ¿Hacer algo? Para sacar al demonio. No sé cómo sacaba al demonio ahora. A ver si me... Se que está haciendo cacota. A ver. Creo que era haciendo algo... Joder, no me acuerdo cómo... Espérate. Ah, será con el fuego, ¿no? Es verdad, con eso era, eso era. Vale, ahora. Necesita fuego o agua para sacar al demonio. Eso era. Ahora. No me acordaba de eso. Joder, es que claro, pierde la tensión a los juegos. Ahora necesito agua. ¿Qué hay por ahí? Hay algo, ¿no? Vamos, Thor. Buscamos cosas guays. Esto es agua. Esto es más poderoso, ¿no? Hay que buscar una fuente de agua. Desde aquí no puedo sacar al hada. ¿Qué? Ya se me va a gastar. El demonio. El demonio. Ya, me va a ganar un palizón. Hostia. Se quedan ahí a la mitad. Y no puedo pegarle... Solamente con la patada. Ya, vámonos de aquí. Uy. Oh, eh. Qué chungo, eh. Espérate, me voy a tomar una manzanoide. No puedo tomarme nada aquí. ¿Por qué? Ah, vale. Cuando corro no puedo tomarme cosas. Tiene sentido, tiene sentido. ¿No? La manzana que me restituye. Vale, ¿puedo sacar el hada? No. El hada no se puede sacar por aquí. No, no había un camino por aquí. Yo lo he soñado. Voy a mirar el mapa. Vamos a la zona indicada. Vale. Hay que subir, como sea. Vamos, Thor. No, por aquí no. Vale, porque el fuego con fuego. A ver. A ver, lo que hace... Lo que hace... No tiene sentido. Espérate, a ver si puedo sacar a... Hay un caminillo por aquí. Espérate. Por aquí hay algo, ¿no? Dale, acá. Ahí está. Vale, para la derecha. Eh, ¿esto qué es? Coño. ¿Por qué? Yo no quería salirme. Corre, corre. Son como portar a salir de la cueva. ¿He da la vuelta? ¿O lo he soñado yo? Sí, he da la vuelta. Vale, vamos a sacar al... Eh, como una carrera, ¿no? A ver. ¿Y qué te va a hacer? Pero... A ver. Un circuito, pero ¿por dónde entro? O sea, qué cosa guay, ¿eh? Es como una tienda. Pero no sé cómo entrar aquí, en esta zona. Algo tendré que hacer, seguramente tendré que obtener algo, porque no veo yo... No sé cómo se sale de ahí, o qué sirve, o qué sirve, para qué sirve. Tendré que obtener algo, para poder participar en esa zona. Vale, pues por aquí no es... Ocho, si cada vez hay que disparo, tú gastas energía... Vale, vamos a matar a este aquí. Ah, pues no. No puedo pasar por ahí. A ver si es por la izquierda, o... Espérate, habrá que hacer algo aquí. Espérate. 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 Voy a intentar recuperar un poco de podas mágico con las manzanas. Te dan podas mágico. Nunca he tenido podas mágico con manzanas. Así puedo sacar a la moza y apagar el fuego. Cómo me gusta el chip musical de Mega Drive. Yo entiendo que los que tuviste de Super Nintendo, pues no tenéis nada que envidiarnos a los de Mega Drive en muchos aspectos. Pero los de Mega Drive, que sí que tenemos que envidiar algunas cosillas de Super Nintendo. Pues teníamos otras cosas guays. A ver, salí de ahí. No, hay que buscar agua. Vamos a buscar agua. Sacamos alada. Que yo para mí que eso es agua, pero bueno. Estamos oídos, engañados. No. Vale, nada más. Vale, yo creo que de aquí sí se puede sacar ya... Se puede sacar el hada. Vale. Tú tenías el hada. Pues lo harás un poco... Tú harás un potentado. Tú harás un potentado, tío. Tenías la bajada de todos los mundos. Vale, no tengo el hada. Me caché lo más. Tengo que volver atrás por el hada. Ahora ya tengo el hada, ya tengo el hada. Vale, ya tengo el hada. Vámonos. Vámonos. Ya con el hada. Vente para acá. Hada, no te vayas a perder. Hasta el hada tiene pechonadidad, ¿eh? Fíjate que le han puesto al hada el brillito. Y ya se nota que es un hada, que es femenina, pero... Si es que llama la atención mucho. Yo en su día nunca tuve problemas con... O sea, yo elegía Mega Drive por el tema del precio. Porque yo decía, joder, es que solamente los juegos. Pero nunca tuve problemas. Yo nunca fui fan... Yo la Mega Drive la compré de dos manos muy tarde. Pero ASI podía alquilar juegos. Yo la Mega Drive la disfruté mucho. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimo. O sea, y mi primera intención, mi primera idea era... Ya, apunta bien. Mi primera idea era hacerme una Super Nintendo, pero... Luego veía los juegos que tenía Mega Drive, los arcades y... Y todas las conversiones que tenía. Y el estilo de juego a mí siempre me gustó más... De primera era el de... El de Sega, porque era el de los arcades. El que había... Por el que había yo suspirado. En la época de Amstrad y tal, en las salones recreativos. Entonces, y me acuerdo yo que tenía World of Illusion en la tienda. Que me iba a comprar la Super Nintendo y digo, no. No, no, voy a comprar la Mega Drive. Hostia. Bueno, yo es que no sabía ni qué era eso. Porque en Amstrad poquita. A lo mejor en PC o en otro... O tú lo habías mamado de otra gente. O masqueroso. Que era un masqueroso, Roma. Hostia. Hostia. Entonces, yo no sabía ni lo que eran los juegos de The Roll. O los juegos de... De la historia así, larguita. Que sí, que había jugado cositas en 8 bits. Pero no, nada que ver con lo que se jugaba en... En Super Nintendo o en NES. Entonces, tampoco tenía necesidad de ese género. Después lo conocí. Después ya sí que lo conocí. A través de la amiga. De jugar. Pero bueno, yo era más... Yo siempre he sido más de aventura gráfica. Y jugaba de estrategia. Claro, ya tenía cubierto eso con... Pero bueno, sí. Yo recuerdo haber jugado mucho al Hero Quest. Que lo cuesta, muy chulo. Pero yo era más de... Más del tema de aventuras gráficas. Y de gestión. Que jugaba con una cosita en amiga. Y con eso... Tenía cubierto ya los juegos largos. Con la aventura gráfica y... Bueno, con todo lo que salía en amiga. Es que amiga tenía un montón de cosas guays. Yo también me cumplí muy tarde la amiga, eh. Bueno. O sea, estoy... No, 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 no. Comenta. Te dejas un cofre. Ya, ya, ya. Es que no puedo cogerlo. Ahora lo cojo. Hostia, estoy jodido, eh. Espérate. Estoy un poquito... Regulero, espérate. Voy a coger cofres, eh. Ya, esto es madurilla, eh. Esa planta parece que necesita algo. Que me dejó un cofre, Iza. Yo creo que no puedo azar, eh. Me doy una llave. A ver. Ah, pues sí, sí puedo. Pues muchas gracias, Crowell, por ayudarme, tío. Porque si no... Eso queda un tomahawk. Eso queda un arma nueva. No, 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 no. Vamos a gastar este arma. Está bien muy solitaria. Vámonos, doctor. El príncipe anda un poco chulo, eh. Un poco chulaco, eh. A ver, esto... Este me pega o algo hace algo. No hace nada, ¿no? A ver, le voy a lanzar el poder... No, no hace nada. Agua. No hay agua por aquí, hay agua por aquí. No hay agua, ¿no? No. Pues a ver, si puedo sacar la lada... La lada sacaré. Una llave, venga, vámonos. Hostia, hay un monstruito. Los monstruos aquí son... Fuertecillos, eh. Vale, me los marqué. Oh. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Tengo... ¿Y eso qué es? Yo no sé qué... ¿Qué le eches ese íntimo? No, no sé lo que es. Bueno. Bueno, por aquí. Bueno, por aquí me estoy dejando pasadiza seguro y zona sacrata. Hostia. Vale. Voy a coger la almendra. Hola. Vale. ¿Eso qué es? Una cafetera. Ah, una cafetera. Vámonos. Momento. A ver cómo estamos. De salud. Me voy a tomar... Lo que sea eso, la almendra. Oh. Hostia. Uy. Están muertos. Están muertos ahí. Ahí ya va. Que te pegue un palizón. ¿Qué? ¿Qué estás creyendo? Que no te iba a pegar el palizón. Te hago lo más. Hostia. Uno de los grandotes. Era un filetón. Era un filetón. Pues parecía... Pues parece otra cosa. Me voy a cargar a este primero. Toma. Toma. Asqueroso. Te quería enfrentar al superpríncipe. Le voy a calar. Espérate. Vamos a comer de arma. De arma. Tiene 48. Hay fuego o agua por aquí. No hay nada, no. Hostia. Pues no. Pues empiezo bien con este. Hostia. Un golpe y nos vamos. Uy. Toma. Está chulísimo. Sí, sí. Bueno, tenéis cierto aire, ¿verdad? Hemos cogido eso. Anda que nos viene eso a Zelda, ¿eh? Es exactamente igual. Aunque a mí me gusta más el aspecto gráfico de este, ¿eh? Pero bueno. O sea, para gustos coloroides. Eso es que con... ¿Qué leche he cogido? No sé. Parece que son como ítem que multiplican algo, pero no sé exactamente el qué. A ver, eso se abre, no se abre. Habrá que saltar de algún sitio. Corre, Thor, corre. Maldito. Claro. No puedo darle... ¿Y cómo abro la puerta esta, entonces? Hay que darle a la palanca, ¿no? Tiene que haber alguna forma de llegar a esto. Desde aquí, desde luego, no. A ver, hay más pasillo por aquí. No, no hay más pasillo. No, no se puede entrar por aquí. Venga, vamos. Vamos, Thor, vamos. Vale, vamos a usar el cacharroide. No, no, no hace nada. Es que no puede invocar a nadie. O sea, no se puede invocar sin la planta. Tiene que estar... El rollo tiene que estar en la planta, ¿no? Porque por aquí no me puedo entrar, ¿no? Ya. Y esto, ¿puedo hablar con esto? Puedo pegarle... No le puedo enviñar. No puedo saltar. ¿Qué tendré que darle? A lo mejor hay que darle agua. O qué mala planta. Pues tendré que volver atrás, ¿no? Ahora, ahí ya va. Coño, esto te quito. Pero bueno, que hasta muero ya, coño. ¿Para qué me voy a cargar ese? No, príncipe. Vale, vamos a intentar coger agua, ¿no? Más lógico que fuego. Para la plantita, para que nos dé lo que sea. Bueno, pues tengo que ir hacia atrás bastante. Arrojadiza. ¿Tienes un arma arrojadiza para cambiar la palanca? Pues es verdad. Tengo... Sí, sí, sí. Tengo... Puede ser, puede ser eso. No lo había pensado. Pues no lo sé, no lo sé. Sería la primera vez que me presentan esa mecánica. Sería la primera vez que puedo activar algo con un arma. Cuesta de probarlo, ¿verdad? Porque estos juegos en esta época... Eran así. Más de probar que de explicar. Vale, cada vez que entro aquí me dan un cofre. Sí, mira, tiene que ser eso. Si me dan este arma es por eso. Vale, pues venga, vamos a usar este. De metal. Espérate, tiene que ser de abajo. Pues es la primera vez que presentan esta mecánica. Por menos mal que lo has dicho. Por menos mal. Pues de nuevo te agradezco. Te agradezco a mi compañero porque... Nos lo vamos a pasar juntos. Porque si solo no puedo. Maldita sea. ¡Oh! ¡Ostias! ¡Ostias! Te cargas una edad a otra. Eso es un detalle guay. ¡Claro! Que podían perfectamente haber hecho un juego de Trio Ray. Si le metas un poquito de imaginación. No es Trio Ray y RPG. ¡Ostias! ¡Ya no hay aún! ¡Ostias! ¡Eso es nuevo! Y a ese como le venzo yo. Espérate. 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 ¡Ostias! Y se cargan sus colegas. Vale. Solamente cuando baja el escudo. Solamente cuando baja el escudo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tengo que recargar. Tengo que recargar. A ver. Recargar vida. La carga vida. ¿Qué pasa eso? Y ahí hay agua, ¿no? El hada. Necesito el hada. Espérate. A ver si puedo... Eso es agua. Contra. Sí, pero siempre y cuando... Siempre y cuando... No, 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 hombre. Yo, yo, tú, tú, échame la mano cuando, tú, cuando te de la gana. Nada, que no me sale la princesa y la herada, toma. Vale. No, cuando tú veas, tú, tú haces lo que quieras, tú haces lo que quieras, tú haces lo que te de la gana. Hombre, yo prefiero pasarme los juegos yo solito, como un niño mayor. Hostia, me he cargado a este tío. Porque así es parte de la experiencia, ¿no? El pasar el juego uno solo, aprender de las errores y tal. Pero tú lo que quieras. Yo, mientras no mires partida, de... Tú, un día de eso mejor. Hombre, pero yo supongo que todo lo que me ha ido diciendo con lo del arco, todo eso, me lo has dicho por el Zelda. Me lo has dicho, o sea, lo has justificado con el Zelda y tal, y que no has mirado ningún... Hostia, tengo ya muchas espadas. Espérate, me voy a tomar. Entonces, eso sí, claro, jugar. Eso es como si jugársemos juntos porque no puedo cogerlo. Tengo todo lleno y esto que es joder. ¿Qué significa esto? No puedo cogerlo, tío, porque no puedo... No puedo soltar tampoco armas. Ah, no puedo cogerme esto. No puedo soltar este arma que es una mierda como un camión. Vamos, venga. Hostia. Corre, 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 mancurrían, que nos va a dar un palizón a esta gente. Hostia. Uy, la escalera se para, ¿no? Sube, viene para acá. ¿Y esto para qué sirve? Supongo yo que abrían la puerta. Chia. Corre, corre, corre. Joder con el... Vale. Relájate. Hostia, sube que sube. Sube. Cabreado, no se levanta cabreado. Hostia, más mierda me ha matado. Espera tú. Vale. Joder, pues ya me ha soltado algo de energía. Hostia. Toma, toma. ¡No! Ush. Hostia, hay uno con... Con flash. Espérate, vámonos de aquí. No sé exactamente qué hace esto, pero... A ver si suelta... Alguien energía. ¡No! ¿Qué tengo? ¿Tengo algo? No tengo nada. Estoy medio jodidillo, ¿eh? Vale, ahí las puertas esas lo que abren. ¡No! ¡No sé! Por favor. Bien, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. ¡Hala! Vamos. Para acá, andate. Hay que abrir la puerta. Pero hay dos palancas. La otra, ¿qué es lo que hace? De arriba no hay ninguna puerta, ¿no? Creo que es una especie de combinación, ¿no? Sí, le... A ver. Solo las dos puertas, ya parece. Miquel. Nada que yo. ¡Adiós! La hemos jodido. Quieto, quieto. Ahí. Ahí. Ahora. Vale, haz del otro lado. Esto es alargar el juego tontamente, porque no representa ningún desafío. Digo yo, vamos. Esto es alargar el juego un poco artificialmente. Si me ponen trago cuatro de estos, pues trago cuatro minutos más, ¿no? Quiero más energía, por favor. Vale, vale, espérate, a ver si puedo usar... Eh... Comenta, un puzle de dos piezas. Un puzle de dos piezas. Vale. Al final, la daga... Espérate, voy a usar la espada ahora cuando... Ahí. Vamos a usar la espada, pero... Vamos a usar la espada. Así tengo un hueco más para el arma, pero... De hecho, se va a romper. ¿No? Vamos a usar la espada, ¿no? Hostia. De con el agua que hay, no puedo sacar helada, que me da energía de vez en cuando. Hostia. Ah, no puedo sacar helada. Hay mucho rodeo de agua y no puedo. Sacamos jamón. Vamos a tomar el jamón. Ahora, ¿qué? Que tengo que empujar las cajas o algo. Parece que me puedo subir ahí. No. A adorno, a un adorno. A un puzle de palanquita. A lo mejor... A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Monstruito. Brazalete de oro. Ahora es muy valiente al venir aquí. Pero, por desgracia, no tengo tiempo de tontear contigo. Soy brazalete de plata. No puedes detenerme y si lo intentas, te arrepentirá. Vale, esto es un jefe final, ¿no? Ah, que a una cena, ¿no? ¿O qué? A una cena, a una cena. ¿Ahora qué? Salen monstruitos aquí. Hostia, ¿no? Que a un monstruo, que a un monstruo. Vale, ya esto es como les doy. Con el arco, será, ¿no? Que me han dado mucho arco. Espérate un momentito. Vamos a cambiar al arco de metal. No me doy, no me doy, no me doy, no me doy, no me doy ni, pero nada, ni de coña, ¿eh? Saltando y dándole, tampoco creo yo que pueda. Así que, vamos a coger la espada y el power, ahora que lo pienso. Vamos a coger el power. No sé exactamente todo el power que hay, pero bueno, ¿será que mis golpes son más fuertes? Ah, no, que son bombas. Buah, espérate. Creí que era, ¿por qué poner power? No sé, lo que va a haber power. Buah, le quita un poquillo, ¿no? Allá va, vale. El rojo muerto y el podemita también muerto, venga. Los dos comunistas. ¿Casualidad o no es casualidad? Allí derrotó a la gargola, dirigió su barco en la dirección en que desapareció brazalete de plata. Pues muy rico, pues muy rico. No, va, va, ha salido... Oh, qué chulo, ¿no? Yo siempre me gustó... Es que yo no tengo la culpa, va. Qué chulo esta parte. Gráficamente el juego es una pasada. Me encanta. La segunda parte siempre he tenido ganas de jugar. Por lo menos para ver cómo era, que era... Creo que era de Mega CD. O de Sega 32, ya no me acuerdo. Y se llamaba algo de lo así también. Esto para... Un momento, un momento, vamos a grabar. Que yo también soy un poco... Tú ya sabes al bajado. Vámonos, Thor. Los hermanos... Pues eso tiene pinta de que puedo saltarlo, ¿no? ¿Se oye alta la música? Yo es que lo tengo en la capturadora al máximo. ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale, vale, vale. La musiquita mola bastante. Está chula. Nada más si tan... Tan de Mega Drive. Antes de entrar en la cueva esa... Yo creo que puedo saltar esto, ¿no? Ah, no. Pues no puedo saltar. Seguro que no puedo saltar. Bueno, y aquí hay agua. No puedo... Llevarme la hada. Conmigo. Claro que sí. Vamos a llevarme la hada, claro. Espérate. A ver si puedo saltar. No, no se puede saltar. Aquí la mecánica de plataforma. Sí, tú dices... Vale, vale, vale. Ya sé cuál es. Sí, la verja, la verja. Pero parece que esa... No, es una puerta de llave. Es una puerta de... De esta de palanquita. Pero bueno, a lo mejor necesito una llave. Joder, macho. A fin, no me voy a tener que usar. O sea, se han reiniciado los maestruitos y todo. Oye, macho. Qué fuerte, ¿no? Ya está. Una bomba. Me voy a coger la puña y tiene unas ganas de soltar la seta. Por lo que sea. Vale, pero supongo yo que si se ha reiniciado todo esto, se ha reiniciado también lo del demonio. Salta, cobarde, salta. Ah, está muerto ya, ¿no? Sí, se... Bueno, pero no me hace falta ir por ahí, me parece. Y esta loseta es para apagar esto. Hostia, he durado un poco. Joder, nada, que no puedo. No puedo, no puedo cogerla. Antes he podido, ¿eh? Antes he podido. No he llamado a tomar una vaseta. Usa la bomba. Ah, pues sí, te da razón, te da razón. Qué tonto, ¿no? Vale, la llave. No sé para qué. No sé si es que tengo que obtener todas las llaves. Es que se ha reiniciado todo, como si yo no hubiese hecho nada, ¿no? A ver cómo está el estatus. Estoy con un nivel 15. Tampoco sé cuánto se ha contado enemigo me ha matado, como para... Joder, macho. Ya está, se acaban las bombas. Espérate. Vale, mira qué bien. Venga, ahora necesito el demonio. Venga, tenemos que gastar el demonio. Es sencillo, tampoco el paseo es muy largo. Bueno, pues es un truco bueno el de reiniciar, ¿eh? Es bastante bueno el truco. Bueno, truco. Se lo queda llamar truco, claro. Está claro que le han puesto los diseñadores ahí para eso. Esta es la que no puede abrir, pero no tiene pinta de ser puerta de llave. Pero bueno, a lo mejor sí. Voy a coger... No, esto no es puerta de llave. Tenía suerte. Pa' acá. Sí, pero no sé yo si es por las palancas del principio. O... No sé. Claro, creo que es eso. Creo que las palanquitas del principio hay que cambiar la posición. Para... Bueno, esta es la cara con esta aquí. Vale, está muerto. Acae, eso ahí. Venga, lo vamos a cargar todo. Tío, pues vaya mierda, ¿no? No tengo nada, no, no tengo nada para... Ey, un... Ey, un... Son las palancas del principio. Ah... Son las palancas del principio. Pero imagínate cada vez que ponen una combinación. Esta no se muere nunca. Vámonos. Vámonos de aquí. Bueno, como no necesito... Hombre, pero otras palancas tienen bastante combinación. Espérate. Vámonos de aquí. Vamos a cambiarla. De todas maneras, vamos a probar ya, ¿no? Yo ya creo que he conseguido lo que necesitaba. O sea, he abierto la entrada y ahora lo único que tengo que hacer es... Porque se cerrará seguramente la puerta de... A ver. A ver, así. He cambiado eso. A ver, voy bien de energía. Venga, SP. Un poquito de SP por si tengo que sacar al... Al mostruito. Joder, macho. Ahí me la trago, ¿eh? Si quiero cargarme la... La cosa esa de chicle. Joder, macho. Pues ya muere. Ya tendrá que morir. Joder. Qué injusticia. Venga, vamos a cambiar la posición. Vamos a echar un vistacillo. He cambiado la del medio, ¿eh? No tiene pinta de que sea complejo, ¿eh? Vale, hemos cambiado la del medio. A lo mejor tal como estaba, supongo yo que... Claro, no. Si haces bien. No, si haces muy bien, si haces muy bien. Lo que pasa es que no creo que sea muy complejo. Que también voy a tomar algo porque estoy... Un poco mal de lo mío. Pues, coño. Mucha casualidad, ¿no? En medio dando por culo. Vale, vamos a cambiar esta solo. Voy a pasar a los enemigos. Que si no, ¿qué me tiro aquí 20 años? Vámonos. Joder, coño. Bueno, Thor. Thor tenía que haber practicado más las diagonales. En vez de... El andar forzudo. Nada. Pues... Es que me queda, que me queda. La posición original. Me queda. Que yo creo que hasta que no se cierre la entrada, ahí está. Que tenía que entrar por el de atrás. Hostia. Ha caído una granada. Me tiré en granada ahora. Espérate a ver cómo voy. La original no me acuerdo cómo era. Y creo que era así, ¿no? Esto era la original. Así podemos echar un vistazo a la puerta. Si está cerrada. Si está cerrada, es la correcta. Joder. A ver si viene para acá. Bueno, se han quedado, bueno, más para mí. Se han quedado tontos, perdidos. No, vamos para allá. ¿Está cerrada? No, está abierta. Pues está la original. Vea, ahora. Ah, sí que cae en granada del techo de donde sea. Vale, pues venga. Pues de haber escogido ya 20 cofres. Nada, sigue cerrado. Porque tampoco pone ningún mensaje ni nada, ¿no? Algo falta. Me falta una llave seguramente. Puede ser que sea una llave, ¿va? Ah, pues nada. Yo creo que las palancas del principio son solamente para la puerta esa. Bueno, pues vamos a investigar un poco. No está ahí una llave. No hay otra llave. ¿Eso qué? Mierda, no tenéis a haberme tirado por aquí, ¿no? No. Un corazón. Vaya, perdón. Sí. A ver. Bueno, pues vamos a probar, pues vamos a probar. Sí, sí. Vamos a probar. Pero no creo yo que lo hayan complicado así. Yo creo que esto solamente abre la del principio. Ya, pero en este caso me da a mí la nariz de que no. Pero bueno. Me da a mí que no es tan complicado. Creo que los puzzles no son complicados. Además, si tenemos la entrada esta lateral, ¿qué puedo? Pero no creo que se abra, ¿eh? Yo creo que no. Ya, pero son bastantes combinaciones. No son muchas ya, bueno, pero... No, 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 que no, que no, que no, que esto no es, que esto no es. No, 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 pero que las palancas ya se han utilizado. Esto es... Cuando aparece una palanca o palanca o sistema de polea o lo que sea, se utilizan y si abren algo o se ha abierto algo, porque lo hemos pulsado, ya está. Ya no tienen mouse. Vamos a ver si puedo, vámonos por aquí. Aquí hay un sistema de palanca. Si le doy, la levanto y ya está, ya no tienen mouse. A no ser que esta es de uso continuo. Voy a pasar de los zombies. Ya, pues no puedo pasar de ellos. Ya. No me había dado cuenta de que ya se habían usado. Hostia, qué cabrones los zombies. Hostia, estoy jodido, ¿eh? Un momentito, a ver. Hostia, pues estoy jodido. Pues estoy jodido, estoy muerto, ¿eh? Ya, me tengo que cargar todos los zombies. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. No, vamos a ir al otro lado, no. Y el príncipe este que siempre ataca es la contrario. Hostia, tengo un corazoncillo. Venga, vamos a cogerlo. Me podían rellenar la barra, ¿no? Vaya par de Dios. Muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Bueno. Vale, tendría que empezar de nuevo. A ver, si los dejo sin tocar... Esto está cerrado, ¿verdad? Hasta que no nos pasamos esto, no los voy a dejar, ¿eh? Vale, un momento. Voy a ver cuántos enemigos tengo. Muerto. 321. No sé si se acumulan. Ya los has tocado. ¿Lo has tocado? Ya los has tocado. ¿Lo he tocado? Yo creo que se ha reiniciado, ¿eh? Que estoy exactamente cuando entré aquí. Ahí se ha grabado. Además, tengo las bombas y todo. Sí, pero las palancas... Está cerrado. Mira, va. Está cerrado. Las palancas están como entré por la cueva. O sea, aquí lo que se ha grabado es... Cuando entré por la cueva. Porque el chip perdido... Ya no tengo más bombas. Ni huevo de bombas. Está muerto, ¿no? Ah, se abre... No se abre con las palancas. Se abre matando al malvado ese, ¿eh? Pero ya me deja tope y cuento, ¿eh? Yo ahora mismo estoy... Tengo mi espada. No, pero estaba la puerta cerrada, ¿eh? Mira, las palancas esas... Vale, sí, sí, yo te creo. Sí, lo estoy intentando. Si no... No te digo que no. Hostia. Si yo te digo que no. Pero bueno, te estoy dando... Es muy injusto, le estoy dando, ¿eh? Venga, vamos a usar... Las bombas. Yo te creo, yo te creo. Bueno, eso es parte, ¿no? De la mecánica. También juega con el rollo del ensayo y error y que te muera, ¿eh? Fuego a bombas. Ya tengas que enfrentar con la frustración. Vale, lo que vamos a hacer es explorarlo todo a fondo, ¿vale? Sin dejar ningún rinconcillo antes de aventurarnos. Porque yo sigo pensando que no son las palancas. Pero yo lo voy a intentar con las palancas, ¿eh? No te preocupes, ¿vale? Que tengamos aquí... Aquí puedo activar al... Al genio. Pero es que... Tengo algo para... Otro para no lo da. No sé yo si aquí... Vale, acabo. ¿Qué? Mucu. Claro, claro. Entonces... Entonces... Aquí la mecánica durilla. Aquí la mecánica durilla. Cuidame también con eso. Eso es parte de... Métale para acá. Venga, métale eso. Métale. Métale eso. Pero acércate más, genio de los huevos. Ahí, ahí. No gastamos magia ni nada. Vámonos. ¿Tengo algo? ¿Tengo algo por aquí? No, no tengo nada. O no. A ver. El tema de los tutoriales con... Con algunas mecánicas... Pues hay que ser ajustos. Que son muy complejas. Ya, esto no lo puedo volver... De revés, ¿o qué? Vamos a subir de nivel... Muchachos, ya que estoy... ¿Valga? Vamos a subir un poco. Viene otro. No, da gustito. Venga, 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 venga. Hostia, que me ataca. No me ataca. Que no me ataca. Coño. ¿Te quieres mover? Es que no se mueve el mamón. ¡Cógelo! Hostia, lo he perdido por pegarle a este. Pero eso... Mucho como tardar de morir, ¿eh? Venga, vamos a coger la llave. Vamos a explorar todo lo que podamos. Las palancas... Yo no veo que cambien ni la corriente... Ni que sean para el tema de... No puedo abrir esto. Se me ha olvidado alguna llave. Ah, la llave de... Joder, macho. No tengo que dar vuelta. La llave de... Del río. Sí, pero esa puerta de llave. Esa puerta de llave. Ahora, ahora, ahora cojamos. Sí, yo sé que la palanca... Pero aquí hay llave que no he cogido. ¿Vale? Mira, eso que es una alcachofa. Mamá, no puedo parar. Ahí, venga. Venga, volvemos para abajo. Esta llave quiero caer la de abajo, ¿eh? Esa puerta es la clave final del juego, seguramente. O sea, final de esta... De esta mazmorra. Le ganamos quizá un enemigo final, pues no lo sé. Ya. Tampoco he comprado nada abajo en donde estaba la flechita, el circuito ese. Tiene pinta de... Ya. Palizos me están dando. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero primero vamos a terminar de explorarlo todo, de abrir todas las puertas. Hijoputa. Van a abrirme. Uy, hostia. Me han dado. Que sinvergüenza. Hostia, no tengo... Hostia, no tengo panzanderas. Vale, es verdad, con granada, con granada. Vale, sí, sí, puedo, sí, puedo, sí, puedo. Me decía yo, digo yo, hostia. Va, utiliza esto, ¿no? Lo que hago tengo. Papacho. No le he dado ni uno. No. No, y si paso de todo mierda. Vamos. A ver si. Vamos. Espérate, hombre. Vamos. Tengo una bomba solo. No va abierta. Hostia, eso lo necesito. No. Hijo. No. No. No, 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 no me quiero caer, no me quiero caer, no me quiero caer, todavía no, todavía no. Ahora tengo acceso ahí. Espérate, todavía no me he tomado en el sepia, ya está. Vamos para arriba. A ver. Aquí que hay, no hay nada, ¿no? Está el cofre, sé que sea una llave que voy a necesitar, pero bueno. Y aquí que hay, a ver, bombitas para eso. Si me dan bombas, quizás tenga que activar esto sin bajar. A ver si va a ser eso. Coño. ¿Ha pasado algo? No. Bueno, me van a dar un huevo de cosas, pero... Cógelo, anda. Vamos a ir bien cargadita. Una espada que te cagas. Cuidado, lo ruido. Vamos a coger la espada que te cagas. Vale, y esto sí es de las palancas, creo yo, ¿eh? Esto sí podría tener que bajar las palancas, ¿o con qué? O con el genio. Espérate, SP, SP. Un cuarto y este es el máximo, voy a pa' este. No. No parece, ¿no? Pero ahí... Vale, el genio. Este es el monstruo. O lo que sea. Sí, este es el monstruo y todo. Pues, colega, ya este como lo le venzo. No le ha dado ni uno. Buah. Bomba, bomba, sí, sí. Estaba yo pensando en eso. No, no. No, no. Oh, no. No, no. No, no. No, no. me voy a intentar alimentar otra vez no parece muy difícil que tontería, ¿verdad? no, no, con las bombas yo creo que las bombas también hostia, tengo que mover de aquí levántate, me ha matado hostia, me ha matado, bueno, no pasa nada hostia, desde el principio otra vez vale, lo de las palancas parece que no tiene ninguna importancia ahora mismo bueno, venga, me lo paso y me lo voy a pasar a tomar, no parece complicado espérate, no sea joder con la mierda esta hostia venga pues sí, no, o sea puede pasar vale pues sí, puede pasar vale, voy a guardar las bombas estas que parecen, porque pone power, pero estas son como infinitas, ¿no? y estas parecen más poderosas las bombas estas es la sensación que me da a mí vale ganas suerte, a teni vale, venga, vamos a cambiar a esto Verdad, verdad Las cosas estas, las cosas estas Se me olvidan las cosas estas Se me parecen como infinitas, ¿no? A ver, ¿he gastado una bomba? ¿O no? Ah, pues sí que estoy gastando bombas Pero no entiendo lo de Power ¿Por qué pone ahí Bomba y aquí Power? ¿Qué diferencia hay? Que son más potentes, ¿no? ¿No parecen? ¿O qué? No lo digo a entender No lo digo a entender ese rollo Joder, coño El control de este No sé si es por culpa de que Es un emulador, ¿no? Al fin y al cabo Apoyo También es verdad que estos juegos previan mucho Que te Que hasta me les matan a mí Ahí Ah, coño que manía tengo, ¿eh? Bueno, lo importante es que ya sabemos cómo es Ya podemos ir directamente hacia el monstruo y ya está Quieto, 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 quieto Bala, directamente hacia el monstruo Ahora que ya tengo la llave Quitamos esto Supongo yo que las palancas tienen que ser para algo de eso de que tú has dicho Para conseguir cositas Tengo que conseguir esas llaves Tengo que conseguir la llave de esta Y tendría que haber ido por el demonio Pero bueno Venga Podría poder Bueno, poder abrir la puerta de abajo Pero bueno Cosa que ahora que lo pienso voy a hacer Así nos agarramos al viaje Claro Pues tengo algo que me recupere Un poquito el SP Nada, solamente eso Bueno, nos tomamos Activamos Esto Nos vamos para abajo Demonio Ayúdame, anda Hostia Al final me llevo el capón Me voy a intentar Yo creo que no me hace falta Vámonos, vámonos O cojamos cositas Que le echa Ahora que lo pienso Me tengo a enfrentar con Hostia Coño Cuando están ardiendo No puedo meterle Con el Hostia Vale Muerto Este último Vale Muerto Bueno Me queda este Voy a pasar de este Que voy a subir Y es de la bola Cojo la llave A ver si lo puedo mantener A ver si puedo mantener A este tío Que es lo que he cogido hasta ahora SP Un poquito de SP Bueno Bueno Venga Vale Vamos a cargarnos Las mierdas Esto Ya de un guante De un guarrazo Este Se carga A los zombies A los zombies Muy bien Muy bien Muy bien Interesa Tener a este Hostia Que de un golpecito No vaya Ya está No Venga Venga Vámonos SP como voy Venga Vamos a recargar El SP Vámonos Venga Paso de encender La fogata Que solo me da la uva Venga Vamos al lío Hostia Métala 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 Ya Patequito Ya Muérete Vale Está muerto Ya ¿No? Que sencillote Vale ¿Qué es lo que tengo? Tengo Un relleno De HP No tengo nada De SP No La primera Vamos a ir A gastar Y las bombas Las bombas Las bombas Tengo 5 No Estas parecen potentes Venga Vamos Yo no sé Si esas son Las más potentes Espérate Todavía Me queda Un trecho ¿No? Hostia Pues Voy Voy tarde Voy tarde Con 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 El monstruito Joder Joder No Hostia Anda Enciéndeme Eso ¿En serio? ¿No me lo enciendes? ¿Me queda Encienda eso? Ah Con las bombas También podía No me hacía falta El Este tío Buah Bueno Venga De igual Vamos a gastar Las bombas Normales Ya que con El demonio El demonio Le quita bastante De forma automática Pero ¿Qué te pasa? ¿Por qué te vas Para ese lado? Espérate Vamos a ver Si tengo Una bombita De esta Pues nada Hostia Vale De puta madre Joder Pero ¿Por qué no me tira La bomba? No Espérate Espérate A ver si puedo Vete Este tío Tengo Tengo todavía Energía suficiente Hombre ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo te pasa? Estamos aquí Con el Story of Thor ¿Te hago en la más? Hostia No me ha acordado Curarme Métete Eso por Entrepecho Es para ¿Qué pasa tío? Más por detrás Hostia Joder Con la más suerte Si le meto Ya está Este es el Story of Thor Este es el Story of Thor Levántate Coño No me da tiempo Curarme Ahora Voy a ir Al fuego A fuego Al fuego No se dice Como si Coño Se dice Ponte bien Hostia Que injusticia Le queda poquito La más serena Tenía que haber hecho esto Desde el principio Había ido Por La primera No tengo más nada No tengo más nada En la vida Bueno no es justicia Porque lo voy a dejar Aquí Porque Tengo que hacerlo de nuevo Y ya me pongo Que poco Que poco Porque poquito Porque poquito Tenía que haber ido A fuego Lo voy a intentar Lo voy a intentar Lo voy a intentar Una arma Yo creo que es de ir a saco Venga Vamos a intentar Lo más rápido Esto Empuja eso Coño Deja de correr Empuja Ey Eso no Siempre me sale lo mismo Siempre digo Ey Venga Venga Vamos a intentarlo Una vez más Una vez más Claro Claro Hay que acabar Siempre las partidas Bien De forma positiva Como es mi umbral De frustración Ya lo he pasado Hace un rato Ya estoy un poco Hasta los huevos Ya ves Pero Ahí ya va Ahí ya va Y ahí ya va Por favor Ahí Muerto ya No Venga Vamos Espérate Todavía me queda esto Espérate Todavía me queda esto Eso Ahí Cogemos Esto Esto Me cago en lo más Está con la lengua Esta Que no sé Venga Vamos Aquí Nos paramos Y tú Me escopió Desde su casa Venga Que me hace falta La bomba 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 Cambiamos Se puede cambiar Se puede cambiar El arma Con algún botón ¿Verdad? Pero bueno Venga Vamos a poner El demonio de fuego Para abrir eso Cuidado Cuidado con los pedralos Que los carga El demonio Los pedralos Quieto 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 Te cago Venga Cogemos La llave Que abre La cancela Al corazón De mi amada Que digo yo Que el príncipe Este Porque princesa Lo he visto He visto La hermana Pero Te tendrá que ganar Algo guay ¿No? Para hacer esto ¿No? Pudiendo estar tan tranquilo En su En su palacio Está dando vuelta Es que el pueblo Está siendo atacado ¿Verdad cuántas? Tengo un palacio Súper grande Me pueden tratar Aquí Lo que yo quiera Hostia Voy Está la cosa chunga No tengo mucho Para el demonio ¿Verdad? Bueno Venga Venga Vámonos Venga Venga Está conmigo Demonio De los huevos Van a sendear Los pitillos Vámonos Ey Tene cristo El demonio Es malote Corre 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 Muy bien No hemos tenido Que bajar abajo Venga No te entretengas Y pégale esto A pégale Venga Vámonos Una vez que sabes Lo que tienes que hacer Bueno Es más cortito La verdad Vámonos Ah no Que necesito La llave esa Cachan Cachan Me he caído Y Me voy a intentar No gastar Muchos demonios Aunque me podría ayudar Un poco el demonio Pero bueno Pero bueno Te estoy dando Un palizón Vale Esto hay que pegarle Corriendo Para darle la vuelta Hostia Me callo de boca Vale Ya sé como matar Esto Yo no No me había dado cuenta De como se mataron Vale 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 Venga Cojamos la llave Eso Eso me daba SP ¿Verdad? O para Para Dentro Si yo no Yo no quiero matar Enemigos Pero es que si no Me los cargo Pegado Porque Esto por ejemplo Si no te los cargas Te pisan La 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 O sea Que puede ser Que de dos vueltas Pierda energía Pégale Demonio De los huevos Ahí Y ahora Pégale el otro Ahora Me salen Dos ahí Que yo no Yo no quiero Matarlos Yo por mí ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuánto me queda de SP? ¿Verdad? Esos dos me los van a pisar Vea No me han pisado O sea Al final Me van a más Que no se Que no salen más Ya salió uno Y me lo va a pisar Ya subí aquí Me lo cargo Y tendré que bajar otra vez Hostia Lo he pisado yo Al final No me da tiempo A llegar con El demonio Este Tan monstruo Corre 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 Desgraciado Y creo Que no Vámonos Vámonos Demonio Estos dos He pasado de ellos ¿Qué hago? ¿Mi cargo Esto es que me den la uva? Sí Venga Voy a coger la uva Y antes de entrar Al monstruito Antes de De coger El monstruito Vale Pues me recargo Con la uva Ya está Cojo la uva Nos vamos De aquí Pero pirando No nos piramos Hostia El demonio Se me ha cargado Un montón A ver Cuánto me queda De Monstruito O sea Es que cuando se pone Satanás Satanás No vea Espérate Vamos a tomarnos La uva Joder Ya No 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 Abuelo Multimedia Estos Megadrive Estos Megadrive La Raspberry Además Estos son las Raspberry Estás molando Estás molando Megadrive Y de aquí Había un cofre Debería de coger Ese cofre Bueno Venga Vamos a matar Al bichejo Este ya No Que no se me olvide Que tengo que coger Las cositas No hombre ¿Qué pasa? ¿Por qué no coge La bomba? Que estoy lleno de bomba ¿O qué? ¿No puedo coger Más bomba? ¿Por qué? Bueno Corre Corre Mira por aquí Mira por aquí Estos Megadrive Estos Megadrive Estos Megadrive ¿Eh? Va a sacar Story of Thor De los poquitos juegos Que Hostia Otra vez me ha pasado Lo de antes Que tú Tú soy Y tú Por la prisa Que me doy Ah No da igual Venga Vámonos Un bichejo El mundo Un momento Tengo cuatro Yo creo que Si voy a saco ¿Qué hago? Primero ¿Qué hago? ¿Voy con bombita O voy a saco? Vamos a intentar Ya saco Venga Vamos a saco Ahí Venga Todavía le puedo dar Otra 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 Esa le puedo dar Estoy matando yo solo Me cago en la leche Vale Venga A saco Ahora A saco Nada El problema Son las piedras De igual Hostia Coño Que no he cambiado El arma Es que con el arco Vamos a usar el arco Que tengo cuatro ¿No? Joder Macho Es que Macho Es que Tarda Un millón De años ¿Qué punto de maría Otra vez? Pero Tiene Para apuntar Otro lado Tío Es que Es que De verdad Corre 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 Que no me da tiempo Hoy No se me va a poder No se me va a poder Porque me está dando un palizón Ahora Y no me deja Ni corregir Ya estoy muerto Ya estoy muerto Hostia Pero por detrás Dice Pero si es que no me da tiempo Tú dices lo de por detrás Pero es que no es tan fácil Como piensas Y por detrás Y por detrás Fíjate lo que ha pasado Hostia Hostia tío No puede ser No puedo dejar Esto así Quizá en el cofre Se que me he dejado Haya algo guay Antes estaba a puntito Antes Antes no me ha faltado Y esto A lo mejor Me dan algún Cofrecillo Algo A ver Vamos a probar Así no me dan nada ¿No? También no me dan nada Eh Mira He conseguido esto Ah Pues mira Tenés razón Pues yo creo que Es más fácil ahora He subido de nivel Y todo Mira 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 que sí Que era Lo que tú decías Que era lo que tú decías Tío Que fuerte La desesperación Lo que hace Venga Pues vamos He descubierto esto Y no Tenía ni puñita la idea A ver Para que Venga Empuja 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 Yo no quiero matar enemigos Eh Yo quiero dejar Los pegalatas Pero Por ejemplo A esta A la cosa Esta La quiero dejar En paz Yo no quiero tocarla Pero menos Tengo de cargar Eso es así Escoño Sí Pero sigue siendo importante Para pasárselo Porque con todo Esto que llevo cargado Pues va a ser más sencillo Digo yo Enfrentarme Al bicho Pues coño Que suerte tiene El cabroncete Vamos Vaya Vaya parcial Me voy a gastar Todo lo que he cogido En curarme Venga Con todo lo que llevo Debería de ser más sencillo Ahí Venga Venga Bomba No joda Venga Cogemos esto Con retor Maldito hijo De la gran Reina O rey Con razón Este no tiene Novia Venga 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 Nada más Quedando huertas Por los Parajes Esto Venga Vale Espérate Eso para mí Vámonos Ese sonido No me lo esperaba Quiero que hay una versión De Story of Thor También de Megacd Con música Orcastal Aunque a mí Esta musiquita Me encanta Venga Vamos para allá Vamos a activar Al Al demonio Es que Claro Enfrentarse Al monstruito Con el demonio Espérate un segundito HP No hay ninguno Que me recupere Joder Es que tengo Que tengo que gastar La cita Da rabia Es que en realidad Podría Ahorrar En Yo creo que puedo Ahorrar El demonio Lo podré guardar Comentar La uva La uva La uva La uva Ah es verdad La uva Del sí Claro Pero El demonio Podré guardarlo No puedo guardarlo Si lo pudiera guardar Bueno Bueno Que me abra la puerta Que pase lo quiero Venga Métale eso Bueno Ya estamos aquí Otra vez Venga Bueno Bueno De agargo ¿Qué pasa? ¿Cómo te ha ido hoy? Pues aquí estamos Vale Como sé Cómo cargarme A los bichos Esto Coño Que la corra Venga Como he conseguido Un poco más De energía Pues Supongo yo que No Que la Que la Coño Anda Que el demonio Me está ayudando Hoy En esta partida No me está ayudando Oye Que la Si Si Y es que Me despista un poco Me despista Estoy súper despistado Cuando juego Es que es complicado Muchas veces Cuando estás diciendo Cosas Chorras de la Carlota Oye Si me va A acabar El demonio Joder No le da Ni uno Pues se me va A acabar Bueno No importa Porque con La hoguera Puedo invocarlo Otra vez Joder Macho Vale Me voy a cargar Estos mierdas Que coraje Que coraje Que coraje Que si te mato Eso Lo sé yo Venga Vamos a por la llave Esto me da Esto me da Pero bueno Ya es tarde Ya no El demonio Me viene bien Para matar A los enemigos Es la última vez Que lo intento Pase lo que pase Joder Coño A lo mejor Si voy corriendo Desde el principio Voy a hacer una prueba Voy a hacer una prueba Por si alguna Tengo que volver a repetir Esta mierda Espérate Es una prueba Oh No da tiempo No da tiempo Bueno A costa de energía Pero si da tiempo A ver Necesito energía Vale Me he equivocado Me cago en la leche Quería energía Y me han dado Mierda A chepe Venga A chepe Así a costa No que no merece la pena A ver Vale Cogemos Esto Pero fíjate Todo lo que me han dado Me han dado Días de Días de arco Con fuego No sé Si era explosivo No sé Tengo que invocar A mi demonio O no Vámonos Coleguiti Venga Mételes esto Mételes esto No salte No salte No salte Es verdad Ahí hay algo No hay un cofre No Ahí hay algo No Ahí hay un cofre De ese cofre ¿Cómo se cogerá? Bueno El demonio Está en la última Voy a tener que utilizar Ahí hay un cofre ¿Vale? ¿Hay un cofre? ¿Qué hago? ¿Lo cojo? Debería coger ese cofre ¿Qué tendrá? Tío Ahora esto es Marascua ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Voy a tomarme la uva ya ¿Qué tendrá ese cofre? Vamos a coger el cofre Creo que esa decisión Después de tantas veces Es el último Me falta para coger Así que A ver lo que es Una llave ¿Para qué? ¿Y esta llave? ¿Y esta llave para acá? Comenta No sé si este juego Es como un Castlevania Que hay que ir para atrás Hombre Es un RPG Es un RPG Como un Zelda Pero el más sencillo En teoría No tenga que ser tan sencillo A lo mejor Para la puerta Que no se abre ¿Qué puerta no se abre? ¡Ah! La de la verja Y a lo mejor Hay cosas súper mega guay Increíble Es para El nivel 2000 Vale Pues espérate Quiero No quiero que desaparezca Mi ¿Qué hago? Guardo la uva ¿No? De tomar Tengo que pasar por aquí Sí Yo creo que eso también Voy a dejar Que el demonio Desaparezca Y la uva La usaré En el momento propio Cuando estamos cerca Si yo también creo que esa Es por aquí Ahora Toma viento Ah vale Puedo reactivar Al demonio Lo mismo Es una trampa Espero que no He hecho una trampa A ver Esta es la puerta La única que me falta Así que ¿Sabes? Hostia Un monstruo Me cago Y si Vale Aquí me tendrán que dar Cosas guays ¿No? Díganlo Hostia ¿Eso qué es? Bombas Necesito bombas No Ese es más sencillo Hostia No me voy a cargar ninguno Necesito recuperarme Venga Me tomo Este Y bombas A ver O que utilizo Joder Voy a traer que gasta Como la utiliza Este Joder Que lindo Es lo de Lo de ¿Estás a punto de morir o qué? Macho Vale Uno muerto Vale Un corazón Vale Me voy a tener que tomar la uva Me voy a tener que tomar la uva Porque estoy fatal De lo mío Ah no Que tengo el pollo O lo que sea Es un jabalí Tengo un jabalí Vale Voy a ir a saco Con Con qué Tengo todavía Algo Vale Vale Ese muerto Ya está Esto es con Con la daga Venga Venga Comenta Luego sale Y vuelve a recogerlo El que La paliza que me ha andado Ya está muerto Toda la que me dan Pero que me den muchas mierdas Pero muchas 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 Las quiero atadas No todo Eso que es Una próxima mágica De que El jamón No Que se me reinicia Todo Macho ¿Visto qué es? Pero eso que Hostia ¿Has visto que no he entrado Y una salida? Sería lo mismo ¿No? A ver Que teco Esto Ardo No sé Que a lo que es Ah vale Esto es para invocar Ah que chulo No necesito Gastar Vale Vale Guau 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 Es helada Vale vale Mola Mola Mereció la pena Mereció la pena Vale Entonces ¿Con qué arma voy? A la guerra mundial Vale Pues lo vamos a intentar Con Ardo No creo que Ardo Ay Tengo otro cofre aquí Que maravilla ¿No? Y esto que son Supergranadas Hiper Hostia Tengo hiper Estas son las mejores Granadas del mundo Bueno pues venga Salta Ha merecido la pena Ha merecido la pena Ha merecido la pena ¿No? Ahora tenemos que dar la vuelta Al mapeado entero ¿No? Ah no Que iba bien Iba bien Iba bien Iba bien Iba bien Me ha dado mal Que cuando Entra en una mazmorra Dentro de la mazmorra No se reinicen los enemigos Ha merecido la pena Pero mucho Vale Me queda esto Cogemos la granada Gastamos la granada Regulera Granada Regulera Venga A ver Si no salto esta vez Que perco tonto Venga Sale de aquí ¿No? Joder mucho No saltes No saltes No saltes Por favor Ahí podría haber bajado otro Por favor Vale Madre mía Si eres rico Ya sabéis ¿No? Riqueza Llama riqueza Dinero Llama dinero Además tengo un espadón Vale Pues en vez de ir ¿Qué hago? Voy con esto ¿No? Es que a mí esto No me gusta Mejor con espadón Ahí Venga Asalto ¿Cómo vamos de energía? Y de ese Todavía tengo que llegar a la zona de la hoguera ¿No? Vale Vamos a invocar No, todavía no Venga Vamos a darle caña con esta espada Pues macho Vamos a invocar ya Al Ardo Ardo Mételo 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 Macho Si no le gano con esto Ay, las bombas Espérate tú Coño Que tengo la super bomba esa Espérate Y yo Y yo Usando la espada Espérate Espérate Tengo la super bomba Ya la super bomba Le quitan un huevo Me voy a curar ya Me voy a curar ya Que estoy Me curo ¿Qué hago? Me tomo Ese pie Máximo solo No me daban energía Hostia Este hijo de Dios Pues que se ocupe el demonio Que se ocupe el demonio Paso Espérate SPSP Amado La uva La uva ¿Dónde están? Me he tomado la uva ya No, no Sí, sí Pero es que estoy Un poco tieso Espérate Cuando acabe ardo Me lo he cargado Me lo he cargado No Ya, ya me ha dado Me cago en la leche Ya me lo he cargado Una mierda Me lo he cargado Pero lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Señores, muchas gracias Muchas gracias Enhorabuena Enhorabuena a los premiados Que hagan su guau Lo pague En cómodos plazos Qué rico, qué rico Muchas gracias Muchas gracias Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Podemos grabar aquí Venga, ahora sí puedo grabar ya Derrotó a los monstruos De la cueva Y recogió un collar Que tenía un brillo misterioso Que vendería en Wallapop Muy bien Ya Música de victoria Alegría La, 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 la Bueno, pues vamos a grabar aquí Yo creo que ha sido Una sesión Provechosa Vale Me ha costado un montón Oye Este juego Estaba bien diseñado Y bien testeado Para que te fuera un reto Y lo consiguiera Un complemento Total Has conseguido Un complemento Pero un complemento Muy hermoso Subtítulos Una sesión Gracias por ver el video.